¿Qué pasará con Venezuela y Nicolás Maduro a partir del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y quedarse hasta el final de este video porque tenemos información importante para todos ustedes. El presidente electo fue uno de los artífices del cerco diplomático a la dictadura y ahora promete endurecer las políticas contra los migrantes regulares. Donald Trump, uno de los artífices del cerco a Maduro, regresa a la Casa Blanca. El expresidente republicano estará tomando posesión para un nuevo mandato presidencial justo 10 días después de la fecha para la que se espera que el líder del régimen venezolano haya consumado el robo de las elecciones, pues investidura para un nuevo mandato en el Palacio de Miraflores está programado para el 10 de enero de 2025. Trump resultó ganador de las elecciones en Estados Unidos en el marco de una contienda en la que prometió cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, por la que cada día pasan centenares de ciudadanos latinoamericanos, muchos de ellos venezolanos, y realizar expulsiones de migrantes. La cuestión de la política exterior de Washington hacia Venezuela no fue un tema determinante en esta elección, salvo los comentarios que relacionaron la candidatura demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris con la izquierda latinoamericana, muchos de estos susistados por actores políticos de la región. El regreso de Trump a la Casa Blanca significa el posible retorno de una política de mano dura contra la dictadura, pero también de restricciones para los millones de migrantes procedentes de diferentes partes del mundo que residen en territorio norteamericano. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo primero, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, asegura que si el régimen de Venezuela no presenta las actas, el gobierno colombiano no va a reconocer la investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero. Comencemos hablando de eso. ¿Cuál es su radiografía de este momento que vive Nicolás Maduro y su vecino, Colombia? Bueno, evidentemente, cada vez más al quedar, digamos, Maduro, Nicolás Maduro, al descubierto, al desnudo con lo que ha sido la verdad electoral en Venezuela, incluso estos quienes se presentan como eventuales aliados del régimen comienzan a fijar posiciones porque tampoco quiere que se les tome no solamente como aliados automáticos, sino por tontos útiles. Y es tan evidente, resulta tan, digamos, notorio, que hubo un fraude electoral y, por otro lado, que hubo una victoria por parte de Edmundo González Urrutia, de una manera contundente, mayoritaria y respaldada en lo que fueron estas actas, al no exhibirse y pretenderse lavar la cara al Consejo Nacional Electoral a través de un recurso de amparo en un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, cooptado y penetrado por el régimen. Esto es una historia que realmente no se mastican hoy estos aliados, incluso Colombia. Suponer que Maduro va a presentar las actas es prácticamente un acto de ficción, porque realmente qué actas va a presentar y qué pretende además el gobierno colombiano al mencionar específicamente las actas, porque creo que para nadie dentro y fuera de Venezuela es un secreto que no hay actas, que simplemente el régimen no las tiene. Y además, la oposición incluso, la semana pasada, las presentó esas actas aquí en el Congreso de Colombia en Bogotá. Bueno, las actas que quiere, digamos, que podría o que tendría que mostrar Maduro no las puede mostrar porque sencillamente no pueden contabilizar lo que él ha pretendido decirle al mundo con unos números sacados debajo de la manga. Las actas yo creo que incluso trataron en algún momento de ser forjadas y la propia, digamos así, comunidad de entre comillas expertos que trató en Venezuela de generar, digamos, este forjamiento, le dijo que esto era imposible de cara a la contundencia, digamos, electoral, de cara a la avalancha de votos que obtuvo la oposición de cara al sistema que estaba ya registrado. Y en fin, son actas que él no puede exhibir. Existen las actas, no han sido exhibidas, están en las cajas y sencillamente en esas cajas dice la verdad. Por eso es que recurrió a este subterfugio, este ardit del Tribunal Supremo de Justicia. Al gobierno colombiano se le ha cuestionado mucho por esa ambigüedad que ha manejado hasta el momento frente al tema de Venezuela, pero le pregunto a usted, ¿no se estaría convirtiendo esa ambigüedad en cierta complicidad con el régimen de Maduro? Es que lo que pasa, a ver, cuando las cosas son tan evidentes, cuando esta, digamos, fórmula que se trató de imponer a través de este subterfugio del Tribunal Supremo de Justicia son manifiestamente falsas o son inciertas, aquí el que puede salir perjudicado es todo aquel que pretenda o que de alguna manera activar una alianza o una solidaridad automática. Esto lo ha entendido así Lula, esto lo ha entendido así Colombia, esto lo ha entendido así Boric, esto lo ha entendido así. Todos estos aliados del continente que le piden a Maduro si no exhibe las actas es imposible defender lo indefendible. De tal manera que aquí realmente hay un aislamiento en curso que para Maduro comienza a ser de un costo político muy elevado, le van quedando otros que no le piden ni siquiera actas porque lo que le piden es que le sigan teniendo el grifo abierto ya sea de oro, de petróleo, de conveniencia geopolítica, le hace con Putin, le hace con China, le hace con Irán y pare de contar de tal forma que creo que al quedarse solo en todo el hemisferio latinoamericano y le quedará solo Ortega, es un asunto te repito de un elevadísimo costo político que no admite ya ningún tipo de medias tintas. Y justo sobre ese costo político que usted te menciona, ayer Jorge Rodríguez publicó una carta en la que arremetió contra Celso Amorín, que es asesor especial del presidente de Brasil, Lula da Silva, en términos de relaciones exteriores. Incluso lo tildó como colaborador de Estados Unidos. Pareciera que las relaciones entre Brasil y Venezuela se encaminan hacia una ruptura. Bueno, así parece como ha sido la política de insulto, de hostilidad que ha tenido en el pasado el mismo Jorge Rodríguez, quien por cierto conoce perfectamente el proceso electoral y conoce perfectamente la ley orgánica de procesos electorales. Él mismo ha declarado en el pasado que quien adjudica, proclama, totaliza es el Consejo Nacional Electoral y quien respalda esa proclamación, esa totalización son las actas. Ahora dice que el Consejo Nacional Electoral exhibió unos números y que esos números fueron respaldados por unos expertos desde un Tribunal Supremo de Justicia. Él mismo no se lo cree. De tal manera que creo que le auguro muy malos resultados, es muy mala consejera, esta política de hostilidad ya la hizo con España, ya amenazó ahora también a Brasil y el contador en marcha, con lo cual quedó un aislamiento, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino desde el punto de vista del reconocimiento y la legitimidad de Maduro que se ve nuevamente cuestionada y diluida por este jardín electoral que es inocultado. Y además, solo por mencionarlo, la cumbre de los BRICS, donde el régimen de Venezuela recibió un portazo en la cara, diplomático de Brasil, que le vetó la entrada a este grupo, precisamente el régimen de Venezuela. Solamente eso, sino que no olvidemos que están pasando cosas que no son, por cierto, de poca importancia. Tenemos pendientes decisiones en la Corte Penal Internacional. Es un tema sumamente importante. Queda en evidencia toda esta arremetida represiva, inhumana que está sucediéndose en el país. Uruguay se manifiesta y dice que se va a unir a los refras y las remisiones que ya están en la Corte Penal Internacional, formuladas en el pasado, incluso por Colombia, que se salió, pero sigue allí, Argentina, Canadá, Paraguay, Perú, Chile. Así mismo lo ha manifestado Panamá. De tal manera que vamos a una situación de aislamiento del régimen de Maduro, o una situación de elevada retina por parte de la Corte Penal Internacional, desde donde podrían surgir pronto órdenes, órdenes de arresto en contra de Maduro y la cadena de mando. Colombia, Petro, aún queriendo mantener su alianza con el señor Maduro, bueno, concluyen con un mínimo de sensatez. Esto es indefendible. Los derechos humanos no tienen, por supuesto, ninguna bandera política y es evidente que, en el caso de Venezuela, eso no se respeta. En este mismo momento, incluso, mientras usted y yo conversamos, hay personas que están recluidas en el centro de tortura más grande de América Latina, que es el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen. Y eso pasa, además, delante de todos los gobiernos del mundo. Pareciera que, incluso de manera impune. Mire, yo creo que lo más importante, quizá, de lo que hemos hablado hoy en esta entrevista, aquí en esta tarde, es lo que usted acaba de mencionar, lo que ustedes acaban de decir. No hay ningún régimen en Latinoamérica, ningún modelo de poder. Gustavo Petro incluido, lo fue AMLO en México, Boric en Chile, Lula en Brasil. Ninguno de estos aliados tienen un récord de violación de derechos humanos, de denuncias de crímenes de lesa humanidad, como el que registra el régimen venezolano. Podremos tener discrepancia desde el punto de vista ideológico. Podremos tener diferencia desde el punto de vista de lo que es el manejo impecable, impecable, ya sea de la propiedad, ya sea de el modelo, sea socialista o capitalista. Pero ni en Colombia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en ninguno de los países que se presentan como aliados del régimen, exhiben estos números. Me parece que es muy importante subrayar esto. Y de esto, ningún presidente, que aún mantiene un mínimo de institucionalidad, Gustavo Petro incluido, lo digo con toda responsabilidad, no quieren seguir retratándose al lado de este tipo de dictaduras. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.